hola hola mi bella y respetada comunidad damos comienzo a otra entretenida masterclass explicadita pasito a pasito para que tú realmente aprendas y no pierdas el tiempo recordándote que tú eres la que eliges la tonalidad en tus labios y si te quieres poner pestañas o no siendo así mi piel completamente hidratada hace dos horas manos y uñas completamente limpias y desinfectadas esto es muy importante cuando vayas a empezar el proceso de maquillaje aunque no lo creas nada nos sucede en la piel si nosotros no las preparamos bien queremos maquillajes más duraderos que no se cara que len en nuestra piel entonces a ponerle mucho cuidado a la preparación de esta antes de comenzar el maquillaje y una súper recomendación déjala que absorba por lo menos una hora y si es necesario y si tu piel es muy seca vuélvela hidratarla al menos 15 minutos antes de maquillarla vamos a comenzar ya estuve en una feria en seúl corea y me traje estos parche citos de puro colágeno me han encantado lo voy a poner en el área de las ojeras para que me hidrate y me ayude muchísimo estos han sido unos de los que más personalmente más me han gustado se adhieren perfecto no se me mueven y lo mejor el resultado después de que me los pongo en la ojeras es magnífico y de la marca hay ten el color 310 este súper corrector y nos va a ayudar a muchas cosas primero que nos quita esta su pigmentación que nosotros tenemos en el área ocular o bola del ojo segundo que nos sirve de primer para las sombras porque esta capa que deja pegajos y está ayuda a adherir perfectamente todas las sombras o pigmentos que tú te pongas en esta área que lo va a ser más duradero y que también los colores van a ser más vibrantes por muchas razones este es algo que nunca debe faltar en el proceso nuestro de maquillaje con mi electric makeup brush así bien difuminado a toquecitos ustedes saben que aquí les dejo limpiado el producto que lo pueden ordenar y estas son las tres tonalidades que nos vamos a poner esta va a ser la primera en el primer tercio del ojo está en la segunda está en el tercer tercio de nuestro párpado móvil y le vamos a dar contraste con este color que les parece a aquí lo tenemos y con nuestro pincel este va a ser el primer tono que nos vamos a poner lo vamos a sacudir un poquito para no tener tanta cantidad y no lo vamos a poner en esta área primero a toquecitos mire muy bien mire como lo estoy haciendo yo a toquecitos y lo bajas especialmente hasta este ladito mire acá así así a toquecitos una vez que lo tengamos a toquecitos con el mismo pincel y sin poner más producto vamos a hacer movimientos circulares aprovechando esa capa de adherencia que nos deja el corrector en nuestra piel mire lo muy bien este es el segundo tono que vamos a aplicar en nuestro párpado móvil con el mismo pincel porque venimos de las mismas tonalidades y lo vamos a poner en el área ocular circular o bola del ojo primero así a toquecitos para que deposites el color y después haces de arriba abajo de arriba abajo aplicándolo muy bien en las raíces de las pestañas para que queden muy pigmentadas esas lineas que nosotros tenemos que les parece así vamos tercer color mírenlo acá y lo vamos a poner en el tercer ángulo de nuestro párpado móvil o ángulo exterior mírenlo muy bien para que contraste un poco más en las mismas tonalidades que les parece estas tres fueron las tonalidades ahora sí le vamos a dar contraste con este tono muy importante mire dónde lo voy a aplicar en especial si tienes el ojo con el párpado caído vas a quedarte muy frente a tu luz oa tu espejo y ahí donde tú sientas que tienes el párpado caído entonces lo vas a marcar el color oscuro va a ser una ilusión óptica de que te va a recoger tu piel la vamos a poner la vamos a poner mire y la vamos intensificando y la vamos difuminando le vamos poniendo más pigmento de las sombras si es necesario pero este punto es digamos lo que es como el más vulnerable porque acá es donde se marca nuestra piel caída en nuestro párpado y este color que es más oscuro más contrastado lo que va a hacer es ilusión óptica de recoger te lo mira aquí lo marcan lo marcas lo marcas de esta forma y lo vamos difuminando así así para lograr este contraste vamos a hacerlo bien mira así de esta forma ahora con este color míralo muy bien y con tu dedito ahí está lo vamos a poner sobre ese color mate que nos habíamos puesto anteriormente en el área ocular circular o bola del ojo esto nos va a dar más iridicencia y luz a nuestro párpado móvil así así no te preocupes por abajo porque ahorita eso es lo bueno de hacer esta aplicación primero toda en el ojo y después lo podemos limpiar libremente porque no hemos hecho la piel que les parece mire ahora sí me voy a retirar los parche citos y me voy a limpiar muy bien para hacerme delineador y pestañas tonos y este es el invitado para nuestro delineador aquí lo tengo aplicado con mi pincel muy pegadito a la raíz de las pestañas de esta forma no se les olvide el interior me van a decir maestra cuál es el interior en esta parte con tu dedito vas a hacer esto yo sé que es un poquito incómodo pero es necesario que no lo vamos a hacer y lo empezamos a pulir muy bien ya del grosor o del estilo que nosotras todas queramos así y estas son las pestañas que me voy a poner hoy adivinen las compré en chain y todo este cartón me costó cuatro dólares y esta es la pega que voy a utilizar y voy a hacer lo que es efecto imán y ustedes me van a decir maestra que ese efecto imán bien fácil para que no se te caigan primero vas a poner un poquito en tu piel y después vas a poner esta misma cantidad en la línea artificial de tus pestañas esperas unos 30 segunditos a 45 segundos y después adhieres pega con pega y esto hace efecto imán y así te duran más es más fácil y no se te cae para hacerlo mucho más fácil con un depilador lo pones pega sobre la pega en toda la mitad en toda la mitad bien fácil después con el mismo depilador vas a incluir o pegar o fijar bien la línea interior y la exterior perfecto que les parece fácil y así va nuestro maquillaje y ya vamos a continuar con la base porque tres colores maestra porque hoy los vamos a utilizar los tres está más clara va a ser el triángulo o antifaz de luz esta es el tono de mi piel la número dos y la más oscura la vamos a utilizar de contraste o contorno con una base que les parece lógico me lo voy a poner con mi electric makeup brush y esta cabeza que es especial para bases y correctores entonces me voy a aplicar la clara en esta área la de tono de mi piel en el resto de la cara y con la más oscura voy a hacer un pre contorno para así marcar mucho mejor la forma ósea de mi cara aquí comenzamos me lo voy a poner así mira de esta forma así en el antifaz de luz acá acá que es más claro la voy a primero a posar y después voy a aprender mi pincel para que gire y hacemos lo que es la difuminada de todos los colores ahora voy a poner el segundo tono aquí está voy a poner acá primero así a toquecitos a toquecitos así y después con la más oscura cuando esto esté bien difuminado nos vamos a hacer el pre contorno una vez que tu piel ya esté completa con esos dos colores viene la número 3 para hacernos ese pre contorno créanme que esta técnica es básica y muy clásica se usa en el maquillaje hace muchísimos años casi desde principios del siglo pasado donde la fotografía y el vídeo era en blanco y el video era en la blanco y negro y por eso eran tan importantes los contrastes en los rostros y se hacía de esta forma con bases de diferentes tonalidades para poder así esculpir mucho mejor el rostro aquí lo tienen aquí saqué un poquito mire que es mínima la cantidad entonces lo vamos a hacer de esta forma si mire así y además nos vamos a hacer por toda la línea natural del crecimiento de nuestro cabello mínimo miren mínimo no se me excedan aquí donde cae el meso geniano para que nos ayude a hacer esto de la papada y a definir mucho mejor lo que es nuestra mandíbula o ya aquí ahora sí a difuminar le voy a cambiar a mi pincel la cabeza y le voy a poner esta para que difumine muy bien lo prendemos y listo a difuminar así a toquecito a toquecito a toquecito a toquecito aquí mire vamos a hacerlo acá y vamos a hacerlo en toda esta área cuando difuminemos muy bien esto vamos a continuar con la nariz continuamos con la nariz y la misma base oscura que nos habíamos aplicado así vamos a marcarla de esta forma de esta otra forma así y la vamos a difuminar así y así muy delicadamente para que no muevas productos mire y esas líneas se van difuminando y aquí y aquí y aquí con un pincel más pequeño y el mismo tono de la paleta vamos a incrementar el color en la línea del agua muy suavemente miras hacia arriba y suave suave para que después lo difumines recuerdes que estas tonalidades tú eres la que escoge la intensidad si más claro o más oscuro continuamos con el polvo pocas veces lo utilizo pero este me ha encantado de la marca beauty for real mirenlo acá es como un banana pero es súper liviano en la piel y no craquela por eso lo voy a utilizar aquí lo tengo en mi pincel y solamente lo voy a poner en esta área y después de esto lógicamente nos vamos a volver a marcar el contorno y a esta vez con polvo oscurito así 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 lo bajamos a esta parte también en los labios así en las aletas de la nariz a toquecito una vez que te lo hagas por toda la cara a toquecito con ventilador sí señora y voy a poner a funcionar mi pincel para que me quede lo mínimo en mi piel aquí tengo mis dos amigos ventilador y mi pincel que les parece vamos a hacerlo así que el polvo no te toque el área de las ojeras para que no te vaya a craquelar o resecar esta área aquí tengo mi invitado para remarcar ese contorno que nos habíamos hecho con la base de la compañía la aquí lo tengo y vamos a poner así mira así un poquitico aquí nuevamente por todo el lateral o nacimiento de nuestro cabello y comenzamos a difuminarlo muy suavemente muy suavemente muy suavemente movimientos circulares sin despegar las cerdas de tu piel así 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 para que nos quede así bien marcado bien bonito continuamos con el blush o colorete en la manzanita de tu pómulo y lo vas a extender un poquitico hacia arriba así así y después te vas a iluminar si tú quieres y si no puedes dejar tu look así completamente mate qué les parece cómo va nuestro look yo les dije un look comercial y que puedes utilizar en cualquier temporada del año y para cualquier evento vamos a continuar con las cejas claro que sí con esencial brow set by gloria pelo ese set que lo tiene todo mire muy bien y lo primero que vamos a hacer con mi jabón completamente vegano mírenlo acá el aplicador también está incluido vas a mojar el aplicador nunca el producto para que no desarrolles ni bacterias ni moho en tu jabón y vamos a estilizar muy bien nuestras cejas no importa que estas estén tatuadas vamos a estilizarlas porque el jabón lo que hace también es que el gel dure más y tenga más adherencia que les parece seguimos con nuestro gel que también está incluido mirelo muy bien el set tiene seis pinceles tú puedes escoger el que más te guste para rediseñar tus cejas entonces lo ponemos acá inmediatamente mi recomendación es que los cierres para que así no se seque y tu producto no se endurezca y lo puedas finalizar cuando ya lo tengas de esta forma con tus deditos vas a hacer esto para que las cerdas queden como una cuchilla vas a mirar fijamente tu espejo con una buena luz un punto de apoyo para tu brazo y vas a comenzar a hacer linea citas una a una mira una dos tres cuatro cinco seis siete cuando el pincel ya no tenga más producto vuelves a tus dedos que aquí está el producto y vuelves a cerrar las cerdas de tu pincel para que éstas sigan muy finitas y todas las lineas citas que estás repolarizando tus cejas nuevamente te quedan muy delgadas y continuamos dos así 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 donde no tenemos los pelitos donde tenemos ese hueco que se nos cayó la ceja que la cabeza cuando nos hacen tatuaje pierde todos los pelitos entonces esta es una gran forma en la que tú puedes rediseñar tus cejas y seguimos en esta parte yo aquí no tengo pelitos entonces hago una ilusión óptica como si yo tuviera todos los pelitos sigo mi línea natural míralo muy bien la sigo de esa forma luego cuando termines las dos cejas este producto no lo vayas a botar porque con el aplicador míralo muy bien lo vamos a volver a poner de esta forma y nuevamente nos vamos a pasar ese cepillito muy suavemente por todas esas lineas citas para que éstas queden mucho más naturales en tus cejas míralo muy bien a continuación las vamos a perfilar me vas a decir gloria como así con un pincel completamente plano que también está incluido en el set las vamos a perfilar aquí está el pincel y con un poquito de tu corrector míralo muy bien es una pequeñísima cantidad entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente mira esta es la oportunidad para que tú rediseñes el tamaño de tus cejas si era que estaban muy grandes tatuadas si no te gustaban entonces lo puedes cubrir rediseñarlo miran como va quedando de bonito esta es la forma la verdad más natural que más me ha gustado mis cejas por eso fue que yo diseñé este set porque son muchas las personas que tienen las cejas rediseñadas o tatuadas o tienen dermopigmentación y el tatuaje ya está de otros colores morado verde rojo y muy grande entonces esa forma nosotros la podemos cambiar mira la diferencia de esta ceja a esta que no está hecha mira claro que nos podemos hacer nuestras cejas naturales a nuestro gusto y nuestra necesidad me voy a hacer la otra ceja ahora el momento de los labios y este es el dúo que me voy a poner este color me encantó mírenlo muy bien y como es tan pigmentado entonces no voy a utilizar delineador y lo voy a rellenar con su gloss ok así mira wow que bello bueno mi gente linda me voy a hacer los labios y ustedes me esperan un minuto para soltarme mi cabello ponerme mis aretas y veamos el resultado final de este fantástico look y que les parece el resultado final yo se los dije desde el comienzo un look que lo pueden utilizar en cualquier temporada del año a cualquier edad y no se les olvide accesorizarse bien ya que esto no implica nuestra edad bueno mi gente linda los leo en los comentarios a suscribirse a compartir el canal y nos vemos la próxima semana aquí en tu salón de clases chao chao mi gente linda se les quiere con todo mi corazón